Margaret Thatcher nació el 13 de octubre de 1925 en Gratham, una ciudad del centro de Inglaterra, en el seno de una familia en que ir a misa era obligatorio y los títulos universitarios eran casi una segunda religión. Thatcher se graduó en química en la Universidad de Oxford en 1947 y luego hizo también estudios en derecho. Thatcher fue elegida por primera vez diputada en 1949 y escaló rápidamente en la jerarquía del Partido Conservador del Reino Unido. En 1979 marcó la historia del país al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro del Reino Unido. Lo hizo durante 11 años, todo un récord en el siglo XX. Durante los primeros años de su mandato se superó el umbral de los 3 millones de desempleados y aumentó el malestar social y el enfrentamiento con los sindicatos, a los que declaró una guerra sin cuartel. Thatcher fue apodada como la dama de hierro por su firme posición ante la Unión Soviética e implementó una serie de políticas conservadoras que llegaron a ser conocidas como Thatcherismo. Tras su salida de Downing Street en 1990, la baronesa se refugió en el elegante barrio londinense de Belgravia, donde continuó preparando lucrativas conferencias y redactando sus memorias. La ex primera ministra británica de 87 años falleció el lunes 8 de abril en Londres, a consecuencia de una apoplejía.